Antes de comenzar este video es importante que dejes tu like y suscribirte así yo podré seguir subiéndote canciones Y dime en un comentario cual es tu monstruo de su normal y favorito, si me lo dices te pondré un corazón Una misión bastante extraña recibí, son solo cosas que me pasan a mi Yo que pensé que sería pura diversión, conocer bichos que son de otra dimensión Pero al llegar me arrepentí, al ver la entrada del Sunomali Si la advertencia es confiable, será una noche inolvidable Me dieron esta arma muy sofisticada, que aturde a los monstruos o no les hacen nada Detecta radiación y todo lo que brilla, pero hay un problemón, solo funciona con bombillas Quiero escapar de Sunomali, realmente no quiero estar aquí Yo nunca vi un animal así, muchas criaturas infectadas Voy a salir de Sunomali, esta misión tengo que cumplir Solo una cosa quiero pedir, que no me dieran con esa cara Los animales infectados dan terror, son como zombies pero de otra dimensión Que les hicieron ya quisiera yo saber, pero primero no me deben comer Debo encontrar 20 partes de una llave a quien se le ocurrió No quiero darle a su madre Cada pedazo un peligro, diciendo Y yo estoy hecho un lío en este laberinto Monos infectados que no paran de gritar Y este koala que se me hace familiar Si el elefante te parece de terror Dentro del agua hay un monstruo peor Lo que más molesta son estos gandulones Guardias humanoides sin pantalones Quieren matarme, pero no saben Que ya junté las piezas de la llave Ok, ha sido una noche larga y difícil Pero al fin voy a saber que hay detrás de esa puerta Esperen, hay alguien ahí ¿Catnap? Bueno, se parece mucho Quiero escapar de Sunomali Realmente no quiero estar aquí Yo nunca vi un animal así Muchas criaturas infectadas Voy a salir de Sunomali Esta misión tengo que cumplir Solo una cosa quiero pedir Que no me dieran con esa cara Quiero escapar de Sunomali Realmente no quiero estar aquí Yo nunca vi un animal así Ya no soporto sus miradas Voy a salir de Sunomali Toda esta historia se acaba aquí Solo una cosa quiero pedir No quiero más misiones raras No quiero más Soporto sus termin define Amén No you love Dante Oh No to No me quater No to No to No go No to